Yo le pedí hermanos, estamos en otro tutorial más En esta ocasión quiero compartirles el tutorial de Glorificate de Juan Carlos Alvarado en la menor Esta ha sido una sugerencia más y voy a tratar la manera de compartirles los acordes de la canción La canción comienza siendo una figura algo así Ok, entonces la introducción solo vamos a hacer la menor Después hacemos un Fa Así Luego hacemos un Sol Volvemos a hacer Sol-La Y después hacemos un Mi Mayor Esa sería la introducción Vamos a hacerlo una vez más La Fa Mayor Sol mayor Ahora hacemos Sol-La Para hacer después Mi Mayor Entonces la figura que voy haciendo aquí, un violín, el string sería Sería Después nos vamos a Fa el bajo Después hace Mi Mayor Y vuelvo a hacer otra vez la figura Y después hace Mi Y ya comienza con el primer Acorde que sería La Menor Glorificate Señor Glorificate Señor Hacemos Fa con La Menor Después hace Sol Mayor Aquí hace una figura que sería algo así Sería de aquí Que sería más o menos Entonces sería Y después de hacer esa figura hacemos Mi Mayor Para volver a comenzar otra vez Que sería Glorificate Señor Glorificate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti Glorificate Señor Glorificate Señor Y que todos tus enemigos caigan ante ti ok vuelve a ser otra vez la figura después hace ya para pasar a la siguiente parte haría un do mayor así hace un sol sostenido bajo en este acorde así después hace un la condo mi consuel sol maya el fa sol mayor ahora es otra vez sola y después aquí hace un si con sol para caer a lo mismo lo mayor sol sostenido con este mes y la condo mi consuel ahora vamos a hacer re con este fácil mi consuel fa con la menor y termina siendo sol mayor y después de última hace una figurita que le hace desde sol para volver a comenzar desde el principio entonces hacemos la parte del coro la parte de la estrofa que les dije ¿quién es ese rey que se viste del poder? es Jesús de los ejércitos la figura sería la figura sería glorífica y que todos tus enemigos caigan ante ti glorífica 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 y que todos tus enemigos caigan ante ti glorífica glork a ver Ok, eso es prácticamente todo el coro, en la parte de esa de glorifica te puedes llevar el teclado, la mano derecha o algo así Glorifícate, glorifícate y que todos tus enemigos caigan ante ti Glorifícate, glorifícate y que todos tus enemigos caigan ante ti ¿Quién es ese rey? Vuelve como rey, es Jehová de los ejércitos Vino como siervo, pero vuelve como rey, caballo blanco con espada te buscaba Y que todos tus enemigos caigan ante ti Y que todos tus enemigos caigan ante ti Y que todos tus enemigos caigan ante ti Voy a terminarlo de esta manera así Ok, espero que te sirvan los acordes y que puedas poder tocar este coro con los acordes que te he dado Que el Señor te bendiga y que te sirvan mucho